Bueno, vamos a hablar precisamente con la portavoz de la Federación de Padres Galdós de las Palmas de Gran Canaria, con Miriam Álvarez. Miriam, bienvenida. Mariam, perdón. Muchas gracias. Bienvenida. No importa. Buenas noches, gracias. Gracias por acompañarnos. Oye, este tema nos tiene a nosotros con el corazón en un puño, porque no entendemos por qué, el por qué de esta discriminación. Sin embargo, ustedes han lanzado un durísimo comunicado. ¿Qué expresaban en esa comunicación? Bueno, se trata, Manolo, de un artículo de opinión que he escrito y que he firmado como presidenta de la Federación de Ampad Galdós de la isla de Gran Canaria, porque desde el pasado mes de noviembre he estado acompañando a Irene en todo este proceso que ha puesto en marcha para conseguir que Elan fuera al viaje de fin de curso y he tenido acceso a la documentación y la conclusión a la que yo llego con la lectura de la resolución del diputado del Común y con toda la documentación que se adjunta, es que este es un caso de marginación, lo dice el diputado del Común, no lo digo yo. Él sostiene que la inspección educativa no puede permitir que se margine a un niño por su condición de TEA, y así ha sido, el niño ha sido marginado y el viaje de fin de curso se ha desarrollado sin que Elan se incluyera en el grupo. Claramente, para mí, es un caso de corporativismo, donde la inspección educativa no hace el papel independiente y neutral que debería ser para garantizar los derechos del alumnado y, en este caso, el derecho que tenía Elan a ir al viaje de fin de curso como actividad transcolar. Pero mira, Marían, buenas noches, soy Pili, encantada de saludarte. ¿Qué es lo que impide realmente que Elan pueda ir de viaje? Es que no hay nada que impidiera que Elan fuera de viaje. Veamos, el viaje de fin de curso se ha producido y por lo que Irene nos ha contado, han acudido más padres y madres a ese viaje. ¿Qué impedía que Irene fuera acompañando a su hijo? ¿Qué impedía una vez que, bueno, si nosotros quizás estuviéramos en ese punto de hablar de un viaje en el que el niño no va acompañado, pero en el momento en que la madre pone sobre la mesa la opción de ir ella, no solo de asumir los gastos que corresponden, sino de asumir la responsabilidad que pudiera derivarse, ya no hay nada, ya no hay ningún argumento que impida que Elan vaya al viaje de fin de curso. Porque si su condición TEA era una dificultad añadida para el grupo, bueno, se podían haber hecho adaptaciones, pero una vez que la madre se ofrece voluntaria a acudir, ya no hay nada que impida que Elan vaya al viaje. O sea, todavía no nos queda claro ni a la familia ni a los que la hemos estado acompañando cuál es el argumento para que Elan no fuera al viaje. Marían, cabría el argumento que desde el centro o desde el propio gobierno se argumentó, que era, por ejemplo, que los niños eran de sexto curso y Elan pertenecía a un aula en clave. ¿Tiene algo que ver esto para que, oye, pues no puedes viajar? No. Veamos. Elan está en un aula en clave porque reúne las condiciones para incluirse en actividades que pueda desarrollar con el resto de escolares del centro educativo. La propia definición de aula en clave la define como un recurso especial en el que van a ser escolarizados de forma preferente aquel alumnado que pueda desarrollar actividades con el resto de la comunidad educativa. O sea, que ya de por sí la definición del aula en clave nos pone en el escenario de un alumnado que puede y debe compartir actividades con el resto de los escolares del centro. Y Elan no llegó al aula en clave este año. Elan lleva en el aula en clave muchos años. Y a lo largo de todos estos años, Elan se ha incluido en el grupo etario, o sea, en su grupo de edad. En el grupo que en este año coincide, que es sexto de primaria. Pero que cuando Elan tenía seis años era primero de primaria, cuando Elan tenía siete era segundo de primaria, cuando Elan tenía ocho era tercero de primaria. En cuarto de primaria hubo una actividad transcolar, una acampada a la que Elan asistió. Y asistió sin su madre, asistió acompañado, asistido por una docente que se ofreció voluntaria. Se hizo una adaptación, la acampada eran dos o tres días, Elan solo fue uno, pero Elan fue con su grupo, con el grupo con el que se incluye desde que era pequeño. Esa es la misión del aula en clave. Participar, o sea, permitir favorecer que este alumnado se incluya en otro grupo del centro. Y en el caso de Elan, cuatro sesiones lectivas comparte con este alumnado. Sin embargo, en el aula en clave no se les puede considerar un grupo con muchas cosas en común, por cuanto en el aula en clave puede haber entre cinco y seis alumnos con necesidades educativas muy diferentes. Pueden ser cinco o seis niños que no tengan nada en común. La escolarización de Elan se ha desarrollado con el criterio de su edad, de su cronología. Y hasta ahora siempre se ha incluido con ese grupo de edad. Los compañeros que han ido al viaje de fin de curso de sexto son los compañeros con los que Elan se ha incluido en quinto, en cuarto, en tercero, en segundo. Entonces, el aula en clave no es un aula, no es un gueto. No es un aula solo para los niños con necesidades educativas especiales y ahí se quedan y no hacen nada más. No. La misión del aula en clave es facilitar el encuentro de esos alumnos con el resto de escolares. Marían, hay una cosa que a mí me llama la atención y es que desde que esta madre lo denuncia porque no quiere quedarse callada, era injusto. A partir de ahí, desde el centro le hacen un boicot. Es decir, le niegan absolutamente todo a la madre que en realidad se lo están haciendo al hijo. Es decir, esa presión, ese quitarle todo, no se lo hacen a la madre de un crío, se lo están haciendo a un crío indefenso cuya única defensa son ustedes, ese grupo de padres, esa federación o la madre de Elan. Y desde luego me parece una actitud miserable del centro y de los políticos que han permitido que hasta incluso el informe del diputado del Común haya quedado como para ver mojado. Pero hay algo que me sorprenda aún más. La madre de Elan se lleva al niño de viaje, corre con los gastos, se va de viaje y se encuentra en algunos momentos con el grupo de compañeros y los docentes, la gente que estaba en ese viaje de final de curso, se apartaba, no permitía esa comunicación de ese compañero que lo es del instituto durante ese viaje. Bueno, yo esos detalles en concreto los desconozco. Irene nos ha contado que coincidieron, que los niños saludaron. Vamos, es que se encontraron en el aeropuerto a primera hora, viajaron en el mismo vuelo, los niños saludaron, chocaron los cinco con Elan, le preguntaron cómo estaba, coincidieron en algunas de las actividades y le preguntaban si se lo estaba pasando bien. Lo que yo sé es que por parte de los adultos y con respecto a Irene y a Elan, el silencio fue absoluto, o sea, ni saludar. Pero lo que yo defiendo en el artículo de opinión al que Pili hacía referencia es que todo esto se ha producido porque Irene acudió a los medios de comunicación en noviembre, porque Irene relató en redes sociales la situación que estaba pasando con su hijo. Y esto es lo que no se le ha perdonado a Irene. Hay un acta de la reunión con la inspección educativa, en esa reunión estaba presente la secretaria del centro educativo, y se pone como condición para comenzar la negociación, para conseguir que Elan fuera al viaje, que su madre de alguna forma resarsa el daño que se había hecho la imagen del centro. Luego, posteriormente, nos enteramos que en concreto lo que el claustro pretendía era que la madre pidiera disculpas y que pidiera perdón por haber ofendido y manchado el honor del centro y del equipo directivo. O sea, que la posibilidad de negociar para que Elan fuera al viaje quedaba supeditada a que su madre se disculpara públicamente, a que su madre dijera que se había equivocado y pidiera perdón. Y es que Irene no se ha equivocado. Irene no tiene por qué pedir perdón. La libertad de expresión está muy por encima de cualquier protocolo educativo. La madre Elan tiene todo el derecho del mundo de acudir a las redes sociales, a los medios de comunicación o a donde considere oportuno, como en este caso fue el diputado del Común, en defensa de los derechos de su hijo. Y la conclusión a la que llegamos, y lo recoge también el diputado del Común, es que el derecho de Elan a asistir a ese viaje no se puede ver condicionado por algo que tenga que hacer su madre. El niño no es responsable de las cosas que hace su madre y sus derechos, en cualquier caso, no pueden estar condicionados a que su madre haga algo o no haga algo. Eso, como decía yo en el artículo, se parece mucho a la figura de la coacción, del código penal, que es cuando tú obligas a una persona con razón o sin ella a hacer algo que no quiere. Y lo que se pretendía era que Irene hiciera algo que no quería hacer porque ella entiende que ni ha ofendido, ni ha faltado al honor y, de hecho, no está condenada por ningún tipo de delito de esa naturaleza. ¿Y la Consejería de Educación qué papel ha jugado en todo este proceso? Bueno, yo creo que esto forma parte del corporativismo, al que también hago alusión en el artículo, porque al final lo que ha hecho la Consejería es cerrar filas en torno al informe de la Inspección Educativa de Zona, un informe que, según la Consejería, confirma que no ha habido discriminación cuando el diputado del Común opina todo lo contrario, opina que se ha producido la marginación del niño. De hecho, la resolución del diputado del Común recomendaba a la Administración Educativa que pusiera todos los recursos que fueran necesarios para que Elan fuera el viaje de fin de curso. Y desde el 5 de marzo, creo que es, que tiene fecha de ese escrito del diputado del Común, hasta el día de hoy no ha habido ningún posicionamiento por parte de la Consejería de Educación, no se ha atendido a la recomendación del diputado del Común. Quiero despedirte, primero felicitándote por ese artículo, porque tu escrito, Marian, es el escrito de defensa de muchas madres y el escrito que firmamos un montón de canarios ante esta falta de empatía, de civismo, de cariño para una persona, para un menor vulnerable. Por tanto, me va a permitir que tache de miserable la actitud de los responsables de este centro público de enseñanza del tablero por su mala gestión de un asunto que nos compete a todos los canarios. Todos nos hemos sentido la madre de Elan. Y todos, en definitiva, con tu artículo, hemos conseguido resalcirnos de la rabieta, el cabreo que teníamos por esa discriminación de ese centro educativo. Un padre no tiene que pedir perdón ni una madre por defender los derechos de su hijo. Faltaría más. Deberían de aprender para no volver a hacerlo, porque en ese centro se ha enseñado algo muy malo, muy ruin, que es la insolidaridad, pero sobre todo ser insolidario y miserable con el más débil. Con esa madre luchadora y con ese hijo que ni se ha enterado, porque ¿saben qué? Sus compañeros le chocaron la mano. Porque un montón de padres, de Federación de Padres de Gran Canaria, se han unido. Y porque un montón de personas en las redes sociales y en los medios de comunicación dijimos, se van al carajo y no estamos con ellos. Así que, sinceramente, gracias por este gesto que has tenido, porque al final yo me he quedado más despachado que el carajo. ¿Por qué? Porque al final lo has escrito muy bien. Es que Irene, Manolo, Irene lo ha pasado muy mal. Es muy duro. Y necesitaba que la apoyáramos, que la ayudáramos, que la acompañáramos en este camino de incomprensión, de soberbia y de mentiras y de cobardía. Y lo peor de todo, Manolo, es la impunidad. Lo peor de todo es esta sensación de que y no pasa nada. Y esto se tiene que acabar. No puede seguir siendo así. No puede seguir no pasando nada. Algo tiene que cambiar. Elan se convierte en el símbolo de todos los niños con TEA que están escolarizados en colegios ordinarios y que tienen derechos. Y si Elan no consiguió ver, he hecho realidad su sueño de ir con sus compañeros al viaje de fin de curso, ojalá todos los Elan que vengan detrás sí puedan hacerlo y al menos para eso haya servido la lucha. María, muy orgullosa y de verdad ganas de darte un apretón y un beso grande. Un día nos vemos y me lo das. Gracias, Manolo. Beso fuerte. Me voy a echar un buche de agua. Échate un buche de agua, sí. ¿Estás preparada? Estoy preparada. Me voy a ir a publicidad. Pero el buche de agua de Vitalia no calma el cabreo tan grande. Lo que han hecho en el instituto, en ese centro de enseñanza público del tablero, es una hijoputez. Pero lo peor es que lo han hecho los adultos, los que tienen que enseñar. A ver con qué valor, a ver con qué encaje. Ustedes van a enseñar civismo, solidaridad, empatía, cordialidad. ¿Cómo lo van a enseñar ahora, desde ese centro, cuando con un vulnerable, cuando con un débil, al que todos teníamos que arropar, lo han tratado como si fuera un perro, como si no sirviera? Ese es el mensaje que ustedes desde ese centro del tablero pretendían dar. Pues se les jodió la bobería. De verdad, se les jodió la chulería de querer doblegar a esa madre y de querer evadir un problema. Al final, esto se ha hecho público y la culpa no es de la madre. La culpa no es de la ilusión de un niño. La culpa es de ustedes que se han portado como sinvergüenza. Y ahora sí me voy a gusto, a publicidad.